La ley antitabaco es una ley que va en cuestión de salvar vidas y avistar gastos en cuestiones de salud. La parte federal estableció la ley, la parte estatal nos comprometemos a la operatividad del mismo. Entonces vamos a mantener nuestra postura de ejercer la ley porque es una ley federal y que además estamos en pro de la vida. Pues la gente tiene que entender que no le estamos haciendo un daño, al contrario. El 6% del gasto total de salud se va en problemas de tabaco y sus consecuencias. Entonces el pensar que se afecta un sector, pues el sector más afectado es el de salud. Mira, vamos a tratar de tener operativos itinerantes, va a haber personal tanto del municipio como de la Secretaría de Salud haciendo la invitación para que la gente evite fumar en lugares concurrentes. La ley contempla tres fases. Las dos primeras son invitaciones. Es decir, estás incurriendo en una situación de riesgo, evítalo. Si hay otra vez una situación donde vuelve a presentarse, tiene una segunda oportunidad. Y una vez que se pasan estos dos pasos, sí hay multas y pueden ir hasta dos millones de pesos. Vamos a tener que hacer una estrategia conjunta entre seguridad pública, municipal, estatal y regulación sanitaria. Es un riesgo alto para los trabajadores. Mire, tenemos que tener mecanismos donde la gente pueda ir a satisfacer un hábito de años. Entonces sí va a haber espacios donde la gente pueda ir a fumar y puedas tener ahí... ¿Como cabinas o cuartos? Pues no, más bien tiene que ser en espacios libres. O sea, no podemos tener espacios cerrados. Estamos buscando una estrategia donde la gente pueda ir a fumar y que no tenga esa limitante de evitarle el hábito. No va a ser fácil. Es un gran reto. Es un reto mundial, no solamente nacional. Gracias. Gracias. Gracias.